1, 2, 3, 4 Ya no sabía, sabía que regresarías Pidiendo perdón, prometiendo que esta vez sería mejor Ya lo sabía, ya no vuelvas a mis brazos nunca más Otra mentira, no tolero ni una sola vez más Y pasó, para ti nunca fue y pasó No hay en ti lo que ande Nunca, nunca verás De mis ojos Una lágrima mala Nunca, nunca escucharás En mi boca Un te amo otra vez ¿Qué lo dirían las personas? No son lo que dicen ser No hay por mentira que jugar con el corazón de una mujer Y pasó, para ti nunca fue Y pasó, no hay en ti lo que amé Nunca, nunca verás De mis ojos Una lágrima más Nunca, nunca escucharás En mi boca Un te amo otra vez Una lágrima más Ya no queda nada para llegar otra noche Ya no queda nada